La única persona capaz de reunir a todas las familias y de tener el país. Así que imagínate lo que significa este momentazo para mí. Y todos así, ¿no? Sí, y yo. Hola mi gente de Pulso Pop, les saludo a su amigo José Alberto. Y si ya tú me conoces, sabes que hoy es el momento más importante de mi carrera porque estoy cumpliendo mi sueño. Talía, ¿cómo estás? Mi amor, pero es que eso que me dices de verdad, o sea, te brillan los ojitos y me brillan a mí también. Me da muchísima felicidad de verdad poder estar contigo. ¿Pero qué es? Cuéntame. Y además que nos traes también música fresca, atrevida como siempre. ¿Alguna gente ahí cree que esto de que tus letras atrevidas ahora es de siempre? Tú siempre has sido a la vanguardia con eso. Es de siempre, flaco, es de siempre. Sorprende ahora a personas que tal vez no me conocían o nuevas generaciones, etc. Pero es de siempre. Hace poco posteé Pacto entre los dos, el video, y estaban en shock de que no puede ser el vestuario, no puede ser la coreografía, no puede ser la letra. Y es el primer disco y el primer single con el que salí. Entonces, imagínate. Siempre adelantada a los tiempos. Yo siento que he seguido esa corazonada, ese impulso, esa imagen que llega a mi mente. De pronto es como una fotografía que aparece en mi mente y digo esto, esto es lo que quiero. No sé cómo lo voy a lograr, pero lo tengo que lograr. Y lo transformo en ya sea coreografía o letra de una canción o vestuario o algo. Pero todo siempre empieza por una imagen en mí. Hablabas de las nuevas generaciones. Tú has inspirado a muchas generaciones, o sea, mucha gente, muchos artistas nuevos, emergentes. He tenido la oportunidad, y tú me has posteado, gracias a Dios, de preguntarle a Pablo Vittar, a Anita, gente que te admira, que quieren colaborar contigo. Pero me gustaría saber de qué manera esas nuevas generaciones, Mau, Ricky, te inspiran a ti y qué influencia tienen en ti como artista. Pues mucha, mi amor, porque lo que yo puedo aportar con estos juntes, para ellos es muy valioso. Pero también lo que ellos aportan para mí es muy valioso. Porque es otro tipo de estructura musical, es otro tipo de diálogo, es otro tipo de ritmo, es otro tipo de movimiento, es otro tipo de baile. Y a mí me encanta aprender. Yo tengo sed siempre de aprender. Soy como una investigadora. Mi padre era un criminólogo. Entonces, él siempre me decía cómo buscar las pistas y cómo encontrar. Y desde ahí eso se me quedó. Entonces, para mí, el buscar quién está ahorita saliendo y por qué le gusta a la gente. Y cuál es el nuevo sonido. Y guau, el nuevo paso está muy cañón. ¿Cómo voy a hacer yo ese paso? Entonces, me gusta investigar y me gusta buscar a esas nuevas personas. Y tienes además un excelente oído y un ojo para pegarla. Porque cada punta, cada feature que alguien hace contigo es un hitazo que la sacas del estadio. Pero también te digo que tengo a los mejores fans del mundo. Porque ellos también siempre están conectados. Es una gran familia que a través de las redes sociales estamos así, conectadísimos. Mandan unos DMs y todo. Y ellos también son de que, oye, en Grecia está sonando esto ahorita. Ve este sonido o en Hungría está pasando esto. O Brasil, mira lo que está en Brasil. Y entonces, es también como... Me encanta porque soy uno de esos talifans. Sí, mi amor, ¿verdad? Sí, es. Como te comentaba, es increíble como donde vaya. O sea, estoy en Europa, estoy por aquí, estoy por allá. Tu música ahí, 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 siempre vigente. ¿Cómo se logra eso? Es una bendición y es eso, es abrazar el cambio. Yo siento que cuando te da miedo lo que está pasando o cómo se está moviendo el mundo tan rápido o la tecnología o no sé, la gente se queda. Y a mí me gusta saber que la vida es un cambio, un constante cambio. Lo que pasa hoy, mañana no. Lo que estás haciendo en este momento, tal vez mañana no. El mundo está ahorita así, pero en un mes tal vez no. Entonces, siempre tienes que ir con la imagen de que todo es cambiante y todo se reinventa y recicla. Y lo vas aceptando y tú siempre vas ahí al día. Ahí vamos. Desde los cassettes, ahora con toda la era digital y tú la reina de las redes sociales. Me encantan las redes sociales, me encantan. Mira, aprovechando que tengo el mejor Valentine's de mi vida, o sea, quiero saber cómo se logra también tener el éxito en el amor. Este año son 20 años desde que cumpliste tus sueños y todos vibramos en esa frecuencia de amor entrando a esa catedral de San Patricio en Nueva York. Ay, mi amor, pues fíjate, o sea, sí son más de 20 años que estamos juntos y, no sé, antes de venir ahorita a trabajar en la mañana, o sea, llega con unas flores rojas así, me dice, feliz Valentine's, feliz, happy Valentine's. Y esas cositas o textitos o votitos o, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas? ¿Ya comiste? ¿Ya tomaste agua? Cuídate. Esas cositas de que es protegerse el uno al otro es lo más bello que hay, que les deseo a todos que encuentren el amor, pero que los quieran como ustedes son. O sea, ustedes no cambien por nadie, sean ustedes y van a encontrar a esa persona que los ame por lo que ustedes son. Gracias por esa palabra. Si ya tú me conoces, dale play en todas las redes sociales a esta gran canción. Gracias. Sí, mi amor, dale play, besos a todos y gracias. Me tienes que contar. No, 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 bueno, imagínate. Es literal probablemente de los recuerdos más recógnitos que tengo de mi haber, el hecho de ver a mi familia junta, toda, que yo siempre quería llamar la atención. Sí, sí. Pequeñito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.